Ese es el plan a la pregunta que usted me hizo. Para la réplica correspondiente tiene el uso de la palabra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Señor Molinar, si usted puede decir que tiene la conciencia líptea con los niños de la guardería ABC, puede decir cualquier cosa, puede decir que ganaron la presidencia cuando sabe que se la robaron, puede decir que es una ilusión nuestra que Calderón necesita al Estado Mayor Presidencial, a la Policía Federal, al Ejército, vallas, rejas, estructura, que no le permite acercarse a la gente desde el primer día de su mandato. Puede decir que se metió por la puerta trasera a tomar protesta a este Congreso porque es una cosa extraña que sucede en este país, quién sabe por qué razón, por qué ganaron. Puede decir que mire qué ironía, usted puede estar aquí y Calderón ni siquiera puede pararse y llegará el último día de esta legislatura y Calderón no se parará aquí porque no ganó la presidencia de la República. Fíjese, qué ironía. ¿Cómo me explica eso? ¿Me lo explica con demagogia? ¿Me lo explica diciendo que ganaron ustedes? No, el mantra es el de ustedes, no los tolera ni la clase que los puso, porque son unos incompetentes, porque son unos corruptos, porque son unos ladrones, porque son unos asesinos. Hay tres funcionarios que son una vergüenza, hijo, mayor que Calderón, que eso es mucho decir. Una vergüenza mayor que Calderón. ¿Puede haber eso? Sí. Molinaro, Orcasitas, García Luna y Lozano. Son de un cinismo, de una desvergüenza, de una malentraña abominable. Ustedes deberían estar todos en la cárcel, todos, y ahí van a acabar, porque todo es temporal en esta vida, la vida incluida. Y si usted cree que la impunidad de que goce en este momento, por un fuero que se lo regaló su amigo Calderón, porque nosotros el fuero lo tenemos por el sentido del voto de la ciudadanía, a usted no lo eligió nadie, a usted lo puso su jefe Calderón, porque más se necesita, se necesita para aceptarle un trabajo a un borrachín como Calderón, a un usurpador como él, a un tipo que tiene una calidad moral tan ínfima como para estar al frente de la responsabilidad pública en esas condiciones. Y si no le gusta, me tiene sin cuidado que no le guste, que para eso estoy haciendo el uso de mi palabra y de la libre expresión, y no le acepto ninguna interrupción, no le acepto ninguna interrupción. Es mi derecho de decir que Calderón es un alcohólico, un irresponsable, un asesino, que ha bañado al país en sangre y que tiene patas para arriba a la nación. No se lo acepto, ninguna interrupción. Y no me ruegue nada, diputado presidente, porque la constitución me da mi derecho de libre expresión. Le digo a Calderón como quiero, porque es lo que digo y lo sostengo con pruebas. Lo he dicho en todas las tribunas en las que ha participado y si parece muy bien que se vaya, porque demuestra por lo menos un poquito de vergüenza. Me parece muy bien, porque no tiene nada que hacer aquí, porque es un asesino que debería estar en la cárcel, porque tiene una desvergüenza inaudita al venir a plantear mentiras como las que hace, porque se dice digno y dice que no tiene ningún problema de dormir tranquilo después de lo que ha sucedido con los niños de la guardería ABC. ¿Qué? ¿Qué delicado de piel saliste, Molinar? ¿Qué delicado eres? Y además agrede a compañeras. Mira nada más qué lindura de funcionario. Mira qué lindura de funcionario que necesita, además de guaruras y protección para poder salir del lugar. Estoy en mi tiempo todavía, diputado presidente. Sí, diputado Fernández, yo le solicito que se pudiese ajustar al formato acordado para el desarrollo de esta comparecencia. El secretario Molinar ha externado su preocupación por los términos en que se viene desarrollando esta comparecencia. Si queremos lograr el propósito de la misma, le ruego encarecidamente que nos ajustemos esos términos, repito, de civilidad y respeto a los que reiteradamente los he venido exhortando, porque de lo contrario se tendrá que suspender esta comparecencia y el propósito de la misma, que tiene que ver con un asunto delicado y urgente, que es la emisión de la opinión sectorial de la Comisión de Comunicaciones respecto del proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación 2011. No lo podremos lograr en los términos pactados, en los términos acordados. Es la atenta solicitud, diputado Fernández. Ruego también al señor secretario que en el marco de esta propuesta que estoy haciendo y a la luz de la respuesta que a la misma tenga por parte del diputado Fernández Noroña, pudiese permanecer en este recinto para concluir la comparecencia. Esa es mi solicitud respetuosa y formal para ambos. Bueno, primero en lo que a mí respecta, diputado presidente, no le acepto ninguna reconvención porque no le he faltado al respeto. Hay 28 mil muertos, dentro de ellos civiles, niños en retenes militares. Además, ¿se le llama asesinato a eso o cómo se le llama? O le llaman daños colaterales, como les gusta decir, y ya insistí también, que se le llama daños colaterales a los menores cuando son niños asesinados. Cuando planteo con mucha claridad, si ya se había ido, hombre, ¿para qué lo tranquiliza? Se va, se regresa, que se defina, qué va a hacer, si se va a ir, que se vaya, si se va a quedar, que se aguante, pero que no me salga con sus sensibilidades, porque no pueden robarse la presidencia y decir que se sienten ofendidos. Los ofendidos somos nosotros, y a pesar de eso hemos mantenido la paz y la estabilidad de este país. A pesar de eso hemos mantenido un compromiso institucional. A pesar de eso hemos reclamado con toda firmeza los agravios de que somos parte, como parte de la representación del pueblo de México. No le acepto ninguna reconvención, no le acepto ninguna interrupción, no le acepto que me siga faltando al respeto porque estoy en el uso de la palabra. No me interesa si mi torno no les gusta, me tiene absolutamente sin cuidado porque este es mi derecho. Ejérzalo, pero respete al compareciente y respete a este recinto. No me merece ningún respeto, pero además no le estoy faltando al respeto. Cuando le digo que se robaron la presidencia, se la robaron. Cuando le digo que son asesinos, son asesinos. Pero si se la ha pasado interrumpiéndome, diputado presidente, no le voy a tolerar que me esté queriendo dar clases de buena educación cuando tiene a un cínico y un desvergonzado asesino a un lado y lo protege con una actitud absolutamente parcial. No tiene usted ningún derecho a calificar mi intervención y no tiene ningún derecho a tratarme como lo ha hecho. Porque los términos acordados para el desarrollo de esta comparecencia no se han respetado, considerando los insultos, las agresiones, las ofensas y haciendo uso del derecho que me otorga la ley orgánica del Poder Legislativo, doy por terminada esta comparecencia. ¡Muy bien, presidente! ¡Presidente! ¡Te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien defendido! ¡Venga, la pregada! ¡Venga, señor Tecordelón! ¡Venga, señor Tecordelón! ¡Gracias, señor Tecordelón! Gracias.